Quiero en esta oportunidad llevarte a un mensaje de la palabra del Señor. Quiero compartir un mensaje de la palabra del Señor en tu vida. Quiero que quede marcada, que quede grabada en tu corazón. Se encuentra en el libro de Juan, o el libro de San Juan, capítulo 20. Vamos a leer el verso 26 en adelante. Son unas pocas citas bíblicas, pero necesito que tú pongas mucha atención, que tu mente se abra, que tu corazón esté limpio y preparado para sembrar la buena semilla. La buena semilla que es el mensaje de salvación. Dice la palabra del Señor, ocho días después, estaba otra vez su discípulo dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás, respondiendo, y le dijo, Señor, Señor mío, y Dios mío, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí lo que está hablando la palabra del Señor es, que nosotros tenemos que creer, creer en el Señor sin haberle visto, solo porque le tenemos en el corazón. Ese momento glorioso cuando los discípulos estaban quizá en casa del apóstol Pedro, quizá estaban en la casa de algún otro de los apóstoles, estaban reunidos ellos. En ese momento, Jesús se pone en medio de ellos cuando las puertas estaban cerradas. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? Jesús se aparece a ellos sin abrir la puerta, solamente se aparece. O sea que lo que sucede es que Jesús ya estaba en un cuerpo glorificado. Era un cuerpo glorificado en el que Jesús ya estaba, ya había resucitado dentro de los muertos. Entonces lo que sucede es que ahora, ahora él ya tiene un cuerpo diferente. Y ahora él se aparece y le dice, Tomás, ¿por qué has dudado? ¿Por qué dudaste de la palabra que yo le di? Ven, mira mis manos, mira mi costado, fue herido, fue lasegado, fue lastimado. Ven, mete tu dedo en mi costado. Tomás, sabemos nosotros que él se postra ante los pies del Señor y le dice, Señor, Dios mío, Señor mío, perdóname porque realmente dudé en un momento difícil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!